Se cumplió un sudamericano más de atletismo, en este caso en Ecuador, allí en Guayaquil, y hubo presencia renegrina, Martina Escudero, la cipoleña, estuvo allí. Queremos conocer un poquito lo que fue su participación en este sudamericano, por eso vamos a saludarla. Primero que nada, buenas noches, Marti. Y bueno, contanos un poquito qué sensaciones una vez ya arribado a tu localidad, a Cipoleti, ¿no? Hola, buenas noches. Bueno, por fin nos podemos conectar. Bien, ahora estoy contenta, ya en casa, más cómoda, tranquila. Bueno, fue un viaje con muchas emociones, de idas y vueltas, que en realidad se terminó concretando y que a un principio no sabíamos si pudimos viajar todos los atletas. ¿Cuántas emociones en la previa, Marti? Me imagino cuántas emociones en la final también habías tenido, ¿no? Sí, la verdad que sí, la previa fue bastante intensa en cuanto a no saber si íbamos a viajar, después apareció Santi Maratea en todo esto y pudimos concretar la compra de los pasajes de todos los atletas para poder viajar hasta Ecuador, Guayaquil. Una vez sabido que íbamos a viajar y que teníamos el vuelo, bueno, empezó todo el revuelo de los PCRs, de tomar todas las medidas de seguridad. Justo acá se había dado que se habían certificado ciertas medidas de seguridad, como los permisos de circulación que teníamos que tener activos. Así que fue todo un tema hasta el día que llegó el momento de sentarme en el avión y ya partir en busca de mi objetivo en el sudamericano. Y me imagino que el objetivo, Marti, era estar en la final, nada más y nada menos de un sudamericano y contra rivales de renombre, ¿no? En el caso de la uruguaya que termina ganando de Eora Rodríguez, que es una bestia, la verdad, en el atletismo, ¿no? Sí, tuve dos objetivos principales en este sudamericano. El primero era correr la serie lo mejor posible para poder clasificar directamente a la final. En cuanto a mi experiencia en este deporte y en los sudamericanos que tengo, nunca tuve que clasificar en una semi para pasar a una final, siempre habían sido finales directas. Así que fue una experiencia bastante, que me llenó bastante porque me hizo crecer como atleta para también empezar a entender que en ciertas oportunidades hay que hacer estrategias para tampoco desgastar el cuerpo y llegar al objetivo. En la serie cumplí mi objetivo, me sentí muy cómoda y en la final, bueno, el cansancio del día anterior por ahí me repercutió, también las emociones y todo esto de los nervios y la ansiedad de querer demostrar lo mejor de mí. Bueno, pero todo esto, Marti, sirve para seguir mejorando, para ganar experiencia. Tenés 24 años recién. Digo, queda mucha carrera todavía para seguir participando en diferentes sudamericanos, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Esto fue una experiencia más que, obviamente, uno como atleta, ante tanto esfuerzo y, bueno, todo lo que nos conllevó, más que nada, a nosotros, la delegación argentina, un poco de indignación y de, por ahí, de enojo con uno mismo se da después de terminar la carrera, pero después cuando uno ya está mente fría y empieza a pensar todo lo que dejó, todo lo que vivió y todo lo que nos costó a cada uno, o cómo lo fuimos viviendo cada uno nuestro proceso hasta llegar al sudamericano, se abraza fuerte y dice, esto es un aprendizaje más para poder implementarlo en lo que se viene. Totalmente. Marti, ¿y ahora qué se viene para vos después de este sudamericano? Y lo que te permita la pandemia también, ¿no? Sí, obviamente, lo que permita la pandemia, ¿no? Bueno, casi siempre los calendarios en cuanto a atletismo lo tenemos llenísimo a principio de año, ya arrancamos la segunda mitad, no hay tantas competencias, obviamente, hay un campeonato nacional de clubes en Rosario en el mes de octubre, me parece, vamos a enfocarnos a este, pero a nivel internacional ya las competencias no tengo hasta el año que viene. Bien, igualmente, Marti, estuvimos viendo en las redes sociales y se está buscando sponsor, ¿no? Para acompañar a esta chica que está corriendo de una manera increíble y que además me imagino que el sudamericano te va a ayudar para todo esto, ¿no? Sí, bueno, esto también, algo que rescato de todo lo que sucedió y todo lo que vimos fue el gran apoyo que tuvimos de Santi y el poder, el mostrarnos a cada uno del atleta y que nosotros también seamos reconocidos, nos permite poder crecer. Bueno, como bien decís, estoy en busca de sponsors primordiales para mi carrera. Yo creo que hay que ser responsable con eso también. Yo, por ejemplo, estoy en busca de un sponsor que me permita desde la indumentaria porque yo soy corredora de fondo y medio fondo y lo que más uso son las zapatillas. Una zapatilla, como mucho, te dura dos meses. Yo corro, imagínate, yo corro todos los días. Doble turno, uno a la mañana, otro a la tarde. Las zapatillas las gasto como si nada y son una locura de plata lo que sale un par de zapatillas hoy en día. Así que estoy en busca de eso. Y también, bueno, otro eje que tiene mucha, que le doy mucha prioridad y que mi sponsor es mi nutricionista. Mi nutricionista es una genia, ella no me cobra nada. Incluso siempre que viajo, ella es la que me trae los alimentos. También estoy en busca de un esfuerzo de este estilo, tipo dietéticas o algún supermercado que me pueda ayudar con la alimentación. ¿Cómo se pueden comunicar con vos, Marti, para aquellos que quieran apoyar? Bueno, estoy en Instagram como marti con Y, A-N-D, Escudero. Bueno, si pone Martina Escudero le va a aparecer. Y bueno, igual también la gente de la zona que me quiera ayudar a emprendimientos, también no tengo ningún problema. Totalmente. Nos ayudamos mutuamente. Martina, te agradecemos mucho por el tiempo, te felicitamos por todos estos logros y ojalá que te sigamos viendo en diferentes carreras, competencias de aquí en un futuro muy cercano. Te mando un abrazo grande y muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por este espacio para exponerme un poquito más y que la gente me conozca y siga mi trayectoria deportiva. Muchas gracias. Muchas gracias. Así pasaba la palabra de Martina Escudero, la atleta cipoleña que fue partícipe de la final de los 800 metros llanos en el último sudamericano de atletismo.